¿Recuerdas la tacleada que le trajo a alguien de nuevo? Sí, por lo menos lo tacleó y por poco lo dejó ahí privado, pero la emoción. ¿Quedaron algunos fuera de esa selección? Quedaron fuera, por ejemplo, el conchino de Miguel Herrera. ¡Y Marcelino! ¡Marcelino! ¡Marcelino! ¡Ah! O sea, fue emocionante también. Coach de Sofá, el podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de nuestro podcast, Coach de Sofá. Amigazo, bienvenidazo. Hola, ¿qué tal, amigazo? ¿Cómo estamos aquí? Para platicar de un tema para los nostálgicos. Vamos a hablar de la selección mexicana del Mundial de Estados Unidos 94, que próximamente va a cumplir 30 años, ¿ya? Ya, este año. Este año. Este año se cumple de aquel lejano 1994 que a muchos nos hizo vibrar. Demasiado. Nos incluimos, amigazo. Y yo creo que muchos de los que nos van a estar escuchando pensarán lo mismo que nosotros, porque fuimos coaches de Sofá en ese momento, vibramos con los cambios que hacía el técnico en ese entonces, que era... Los no cambios. Los no cambios. Pero ahorita platicaremos de eso. Exactamente. Entonces, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a recordar la alineación o el equipo que llevó la selección nacional en ese entonces, que creo que es importante subrayar, recordar, reafirmar, de que era un equipo que prácticamente el 99% eran jugadores salidos de la liga mexicana. Es más fácil que yo te diga quiénes no. Uno era Luis García, que vino en ese momento, él ya estaba jugando en la Real Sociedad. Si no tengo... Un Atlético de Madrid. No, para el 94 ya no. Para el 94 estaba todavía... Es que lo cambió el Atlético de Madrid a la Real Sociedad por seis meses. Pero en ese momento... Es que él vino en un partido, él vino en el 93 con el Atlético de Madrid. ¿Te acuerdas aquel partido del Azteca que terminó en batalla campana? Si pueden ver los highlights de ese partido, México-Atlético de Madrid, 1993 está en el Azteca. Sí, y ahí sale Luisito, el doctor, como le dicen ahora. El doctor García. México perdió 3-1, si no me equivoco. Ajá, y... Pero Luis García, todos tenemos en la mente de que él venía del Atlético de Madrid. No, en ese momento, cuando él estaba en el Mundial, pertenecía a la Real Sociedad Equipo de España. Sí, y muchos pensaban que también Hugo Sánchez, o pensarán que Hugo Sánchez, que también conformó la selección, estuvo de suplete, venía del Real Madrid. Y no, él estaba en los potros de hierro del Atlante. Del Atlante. Equipo desaparecido de la Primera División Mexicana, ya tiene varios ayeres, que fue un equipo tradicional, pero que ya no está desde hace muchos años, ya lo abandonaron, ya no regresó. Esperemos que en el ascenso, en la diversa expansión que le dicen, pronto suba, porque ha tenido buenas actuaciones. Exacto, entonces, Hugo Sánchez estaba con los potros de hierro del Atlante. Claro, años anteriores estuvo con el, pues ya sabemos, la gloria del gran Hugo Sánchez, que hasta el día de hoy se le sigue considerando como el mejor futbolista mexicano de la historia. Entonces, solamente ellos dos, y en sí, uno, Luis García. Mira, yo te voy a decir que lo que me gustó de esa selección de Estados Unidos 94, para empezar, veníamos del fracaso y del chasco, por cuestiones de trampa, de los directivos, de los cachirules, de haber sido suspendidos del Mundial de Italia 90, donde realmente teníamos una buena generación de futbolistas. Hugo Sánchez venía en su apogeo, en una Copa América del 93, México fue invitado, perdió un partido, empató dos, y de ahí se despachó con la cuchara del pozole, fue subcampeón, fue subcampeón, y le jugó un partidazo a Argentina, la Copa de Oro del 93, cuando se hacía en México, y pues le dimos un baile y cátedra a todas las selecciones, incluyendo una golea 4-0 a Estados Unidos. Obviamente nada que ver con estos tiempos, ellos empezaban, y nosotros pues ya estamos establecidos. Lo importante de ese año en México es que realmente, todos los jugadores que jugaban, eran prácticamente del fútbol mexicano, jugadores muy importantes. Pero líderes, consolidados, jugadores en todas sus líneas, desde la portería hasta la delantera, ya vamos a repasar los nombres, el primer Mundial del Brody, de Jorge Campos, que nadie lo puede olvidar hasta el día de hoy, está como comentarista, bueno, está como comentarista él, Luis García, Zaguito, entonces, ellos, todos ellos estuvieron en esa selección. Campos en la portería, imagínate su primer Mundial como titular indiscutible. Mira, Jorge Campos para mí ha sido el mejor portero de la historia de fútbol mexicano, sin importar que si jugó pocos años, no tiene por qué haberse retirado hasta los 40, 49 años, ya con habilidades disminuidas, gran portero, jugaba con el pie, era el último defensa, era bajito, pero sabía manejar muy bien la altura, su área, él salía por el balón. Metía goles también. Él era un libero, él metía goles, él comenzó como delantero, o sea, luego lo hacen portero. En los Pumas. Pero realmente, Jorge Campos fue un, este, un virtuoso, y fue un parteaguas, fue una estrella, y obviamente era la época dorada de la cantera de Pumas, de la UNAM, que años atrás venía de ser campeón y haber jugado muchas finales. Exactamente. Y para la defensa estaba el gran Nacho Ambriz, que ahorita ya está consolidado también como un buen director técnico, para muchos sí, para muchos no, pero ese es otro tema. Pero Nacho Ambriz, gran, gran defensivo, con el potro Raúl Gutiérrez, Raúl Gutiérrez Lacerado, Juan de Dios Ramírez Perales, Raúl Perales el Capi, cómo no el Capi, Echón Pumas, sí, José Luis Salgado, José Luis Salgado, que muchos no se acuerdan de él, hay nombres que te van a decir, ah, si no me acordaba de él. Campeón con tecos, con los tecos, este, el emperador Claudio Suárez, por supuesto, jugadorazo de Pumas también. Que aquí un paréntesis, él fue el único, que metió el gol, en esa tanda de penales, pero tranquilo, ya vamos para allá. Patídica. Y bueno, imagínate, tenía Joaquín del Olmo, que realmente venía, picando piedras de equipos pequeños, hasta que sigo en la América. Pero después del Mundial, Joaquín del Olmo, ahorita que le toca su nombre, él se fue al VTS de Holanda. Años después. Unos dos, tres añitos después, se fue a Holanda, pero como bien dices, los años dorados, con el América, y anteriormente, con los tiburones rojos del Veracruz, ¿no? Exactamente. Y también, recordar al gran Marcelino Bernal, que tenía un fierro en la pierna, el Marcelino. Jorge Rodríguez y Marcelino Bernal, que era la media cancha del Deportivo Toluca, le pegaba muy bien, le pegaba muy bien de fuera del área, penales, teníamos a Alberto García Aspe, el Beto, jugadorazo también de la cantada de Pumas, que luego tuvo, pues, sus años buenos en Necaxa, y luego jugó en el América, ¿no? Y así. Y tuvo Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, que era un jugador muy técnico, jugaba por la banda, jugaba por el medio, era un gran jugador. La verdad es que esa selección de México, el maestro Galindo, Benjamín Galindo, no manches, o sea, qué media, qué media tenía la selección mexicana. Tenía muy buena media. Oye, y por ahí también estaba Misael Espinosa, de las Chivas. Era. O sea, era un revulsivo, el Misael. no era titular, pero ahí estaba Misael Espinosa. Pero siempre que entraba Misael, o sea, que parecía que entraba tu abuelito, porque era calvo el buen Misa, pero entraba, y tenía una potencia. Exactamente. Endemoniada, sí. No, y fíjate que fue una de las últimas épocas en el fútbol mexicano, donde realmente muchos equipos, su delantero era mexicano. Sí, sí. No vamos a decir que tenían calidad para destacar en Europa, o lo que sea, o como quieran decirlo. Pero era un momento donde teníamos, y por ejemplo, bueno, y eso que Ricardo Peláez no puede ser mundial. No, él ya fue para el siguiente. Para el siguiente, pero por ejemplo, teníamos a Luis García, espectacular delantero, rematador, él le pegaba el balón como venía, de cabeza, él como venía el balón, se aleraba, volea, bueno, ahí verán. O la palomita, de lo que sea. Hugo Sánchez, obviamente, pues no se puede hablar más de él, pero venía Carlos Hermosillo. El grandote. El grandote, que luego entre el 93 y el 96, tuvo tres campeonatos de goleo. De goleo, sí. También estaba, no recuerdo, bueno, Luis Miguel Salvador, también fue. Pero Luis Miguel Salvador, en la liga la hacía, pero en la selección no. Sí, claro. Por ahí le decían Luis Miguel Fallador, ¿no? Luis Miguel Fallador. Pero, pero, la verdad, era un poco duro y difícil, porque Luis Miguel, sí la armaba en la liga, y era decepcionante en la selección. Claro, él no era el titular. Sí, pero mira, era una época donde muchos jugadores mexicanos, que igual recordarás, Paco Uribe, también el buen Paco. Que hasta jugó en el América, y Paco Uribe, y ese quien es un alto güerito, pero chinito, que fue campeón con León. Sí, sí. Oye, uno que se nos está escapando, que fue a esa selección, el Calabre Valdez. El Calabre Valdez, una de las grandes sorpresas, y las grandes cosas raras de Mejía Barón, en el primer partido en México, contra Noruega, que ahí lo metió, y no lo volvió a meter nunca. Obviamente, Luis Roberto Alvesague, que es uno de los mexicanos, que más goles ha notado en la liga mexicana, igual volaba, una zurda privilegiada, tiene una zancada muy, muy amplia, y realmente era un buen jugador, que obviamente, contra Noruega, tuvo una falla increíble, que ahí vean en YouTube, México falla de falla contra Noruega, increíble. Ese partido, ese Noruega, México, yo creo que cuando perdimos 1-0, ya dijimos, no, pues ya, ya valió, estábamos en el grupo junto con Italia, con Irlanda, y desde luego, pues el Noruega, que estamos hablando de él, y México, pues ahí ya se nos fueron los italianos, y por ahí, si Noruega está ganando, pues igual, pero para sorpresa de nosotros, en el segundo juego, se repone la selección mexicana, con el 2-1, contra Irlanda, el 2-1, el doblete, de Luis García, del Dr. García, que yo me acuerdo muy bien, lo estábamos, cuando vimos ese... El primer gol, que yo le grité a la selección mexicana, en un mundial, pero ayer yo 14 años, obviamente. No, pero viste, ¿te recuerdas la tacleada, que le trajo a Juan Quintel Olmo? Corrió y lo tacleó, y por poco lo deja ahí privado, pero la emoción, pero es que como no, una selección que realmente, veníamos de 8 años, del último mundial, en México 86, para los veteranos, los que habrán investigado un poco, habrán leído, pues saben que México, se fue eliminado de ese mundial invicto, o sea, se fue empatado a cero, con Alemania, en Monterrey, en tanda de penales, donde incluso en tiempo extra, a México, le anularon un gol, que hasta la fecha, realmente no se sabe, que marcó el árbitro, y en los penales, pues bueno, los alemanes son los alemanes, y 8 años después, porque pues en Italia 90, no fuimos, en nuestro lugar fue Costa Rica, que hubiéramos quedado, en el grupo con Brasil, y Suecia. Yo creo que también, ahí hubiéramos valido. Hubiéramos valido, pero era una selección joven, Luis García, sobre todo Hugo Sánchez, los otros, pues Luis Flores, ya un poquito ya de salida, este obviamente, Tomás Boy, igual ya de salida, ya de salida, y Javier Aguirre, bueno, ya era la transición, la transición, pero por ejemplo, en el 94, una selección muy joven, o sea, la base de Pumas, jugadores de Chivas, de América, es que ilusionaba, o sea, ilusionaba, tú veías, y es que de hecho, hasta quedaron algunos fuera, de esa selección, quedaron fuera, por ejemplo, el cochino de Miguel Herrera, que realmente, Miguel Herrera, empezó su carrera, como delantero, él jugó muy bien, con el Atlante, él fue campeón, con el Atlante, él estuvo en el superliderato, del Atlante, un año después, de ascender, y nada más, que en ese año, los eliminaron, y en una patada, artera, que le dio a un hondureño, que por poco lo fractura, prácticamente, los cepillaron, de la selección, a meses, del mundial, esa selección, tenía mucho carácter, tenía temple, quizás, no tenía la experiencia, como se menciona ahorita, del fútbol europeo, de que no estaban jugando, en las mejores ligas, recordarán, amigazos, que hace muchísimos años, prácticamente, solamente jugaban, tres, cuatro jugadores extranjeros, en Europa, así es, entonces, tú tenías que ser, un estelar, para que te tomaran, en cuenta, no porque fueras malo, no ibas, sino que realmente, era como querer entrar, a Harvard, casi, a la elite, y los jugadores mexicanos, en aquel entonces, se comprometían, obviamente, la ventaja, de que casi todos, jugaban en México, bueno, digamos todos, entonces, hasta para el entrenador, era muy fácil, nos concentramos, entre semana, esta semana, entrenamos, la que viene no, fecha FIFA, jugamos, no existían, estos partidos, con chafas, moleros, moleros, como dice el Tuca, de Estados Unidos, más para facturar, como era Shakira, y era una selección, compacta, porque todos los jugadores, estaban en buen momento, todos jugaban, todos eran estelares, era una época, que este tema, lo hablaremos, si la producción, así lo quiere, en futuros podcast, de que es lo que nosotros, consideramos, que está bien, o que está mal, en el fútbol actual, y porque el fútbol de antes, a mi parecer, era mejor, bueno, como todo, todo se ha ido globalizando, todo se ha ido, encareciendo, hasta, hasta los mismos fichajes, de los jugadores, se ha ido encareciendo, unas barbaridades, es que, sí, claro, es que mira, por ejemplo, en el 94, digamos los 90, porque, jugadores exitosos, o sea, se fueron al extranjero, pero Argentina, Beto García, y Luis Hernández, que realmente fueron, y a los seis meses regresaron, y pasaron sin pena ni gloria, hasta que Rafa Márquez, se fue en el 99, al Mónaco, un año nada más, estuvo en el Atlas, y se fue, sí, sí, se fue, se fue de los 19 años, de los 18, de los 19 años, pero bueno, era una época en el fútbol mexicano, en el que realmente, había jugadores buenos, jugadores de peso, jugadores, totalmente profesionales, no digo, que no sea como la actualidad, de que también ganaban bien, de que había, distractores, había vicios, había malas juntas, y todo, pero realmente, yo veía, jugadores, que como que llegaban, muy profesionales, a la liga, a jugar, a rompérsela, y que realmente, yo siempre, porque en las entrevistas, siempre decían, es que yo, este, jugué bien, y no, mira, yo tengo la ilusión, que me llamen de Europa, obviamente. Es que se mostraban, la selección, el trampolín, para que los vieran, pero realmente, no importaba mucho, o sea, en México, era Luis García, Hugo Sánchez, y el folclor, de Jorge Campos, que obviamente, Jorge Campos, si él hubiera querido, hubiera jugado en Europa, obviamente, el fútbol mexicano, en este lado, del charco, era el fútbol, de los que mejor pagaban, y le ofrecía, un buen nivel de vida, a los jugadores, tranquilos, aquí, bueno, de hecho, el mundial del 94, fue como que si fuéramos en casa, como si jugáramos en casa, porque en Estados Unidos, pues toda la paisanada, repletaba todos los estadios, todavía no había tanto paisano, como ahora, porque, sí, pero, de que había, había, sí, Mejía Varón, sí hizo muchos cambios, o sea, improvisó, no le gustó la de que jugó, contra Noruega, hizo cambios, contra Irlanda, el partido de México, jugó muy bien, México estaba en el grupo de la muerte, obviamente, Italia venía, pues como cabeza de serie, como tercer lugar del mundial anterior, República de Irlanda, había sido, séptimo, octavo lugar del mundial anterior, y Noruega había hecho una eliminatoria excelsa, acuérdate que, imagínate, ahorita me estás mencionando esas tres selecciones, eso, ahora, en el fútbol actual, ya no sucede, en el mundial, en los mundiales, ya no se pueden tener tres europeos, en un mismo grupo, bueno, para empezar, en aquel entonces, en el 94, fueron 24 selecciones, eran 24, y nada más pasaban dos de con cacá, cuántos mundiales, no nos hubiéramos quedado afuera, si el formato hubiese sido, perdón, de 24 equipos, exacto, y luego pasaron a 32, y ahorita ya que 48, o sea, ya es un festín, es así, pásale aquí también, o sea, realmente, en el fútbol actual, para las copas mundiales, se busca más que calidad, se busca cantidad, se busca representatividad, es que también, como todo, como todos los deportes, es el business, el bistec, exactamente, entonces, ya lo hacen más por eso, porque hay más espectáculo, no, es el negocio, sí, o sea, sí, porque hay equipos que, que futbolísticamente, no representan nada, pero económicamente, sí, si no la con cacá, seguiría teniendo dos, tres lugares, esa selección del 94, prácticamente, llegó al último partido, del grupo contra Italia, con la necesidad, de empatar, o de ganar, porque si ganábamos, podíamos dejar fuera Italia, porque Italia llegaba, con tres puntos, igual que México, México llegaba, con tres también, sí, México, lo que le permitió, a México avanzar, como líder del grupo, de la muerte, fue que fue el equipo, que anotó más goles, sí, tiene razón, porque empató a uno, con Italia, si México empata a cero, con Italia, yo creo que Italia, se queda afuera, si en el otro partido, Noruega e Islanda, no empatan a cero, sino empatan a uno, o a dos, Italia se queda afuera, también, o a México, digo Italia venía, con una, bueno, y Marcelino, 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 o sea, fue emocionante, pero le pegó, después del área, íbamos perdiendo, un gol de Daniel, oye, con esa playera, de México, que fue medio extraña, la playera, sí, la blanca, con rojo, y que tenía como unas plumas, algo así, estaba medio rara, esa no, no pegó, en el momento, estaba muy rara, pero a la distancia, la vemos, y la verdad, que era un bonito uniforme, en sí, ese empate contra Italia, heroico, porque aparte, o sea, si el portero, del portero de, ¿cómo se llama?, de Italia, hizo unas grandes atajadas, Gianluca, Gianluca Pagliuca, no era Gianluca Pagliuca, porque él había sido expulsado, del partido, anterior, y estaba Luka Marqueguiani, amigazo, que buena memoria tienes, hay que reconocerlo, amigazo, hombre, este, ese tiro, de fuera del área, de Marcelino Bernal, que pasó por abajo, de la estirada, de Pablo Maldini, y se incrustó, como dirían por ahí, donde los copos, hacen su guarida, y fue un empate a uno, de México, donde realmente, pudo haber ganado, Italia no nos pudo haber ganado, era México, ganar 2-1, y realmente, pues México avanzó, como líder de grupo, oye, pero equipazo de Italia, también, Franco Varesi, Roberto Vallo, Dino Vallo, Daniel E. Mazzaro, o sea, el propio portero, que pues, Gianluca, que no, que no jugó el último, pero, pero una selección, que pintaba, para campeonar, fíjate que, Giuseppe Bergomi, no jugó el Mundial, de 94 por lesión, y él había jugado, desde el 82, 86, 90, y luego, jugó el Mundial del 98, o sea, Giuseppe Bergomi, puede haber sido, de los de 5 Mundiales, Gran Central, no jugó, Varesi se lesionó, pronto del Mundial, lo operaron, y jugó la final, el haza final, de ese Mundial, Brasil 0-0, contra Italia, ganó en penales, como todos sabemos, pues Brasil, sí, que, oye, o sea, fue impresionante, porque, quienes, quienes fueron los que fallaron, por parte de, de Italia, Franco Varesi, Varesi, Daniele Massaro, y Roberto Vallo, o sea, esos super nombresazos, fallaron, y tú dices, qué onda, no, qué pasó, o sea, no solo a los otros, los mexicanos, nos pasa, y Evani, y Evani, y Albertini, lo anotaron, y luego Demetrio Albertini, falló el penal, contra Francia, en el 4 de final, del Mundial de Francia, 98, como es, la historia, la vida, pero bueno, y México llegó, a jugar, octavos de final, contra Bulgaya, el que ganaba, iba contra Alemania, y realmente, nosotros veíamos, un partido ganable, es que como siempre, como siempre, lo vemos ganable, ¿sabes cuál fue el más ganable? el del Mundial de Corea, luego lo hablaremos de ustedes, Corea, Japón, o sea, por Dios, o sea, estábamos pensando, en qué vamos a hacer contra Alemania, oye contra Alemania, oye contra Alemania, y pum, pero primero gánale a los búlgaros, ahí estaba Cristo Stoico, que nos despedorra, Cristo Stoico, Jorda Leskov, Balakop, Balakop, Ivanov, el arquero, ajá, y paso también traía a los búlgaros, mira, Bulgaria, había ido a pocos mundiales, pero realmente, Bulgaria no tenía una sola victoria, en copa mundial de fútbol, hasta que le ganó a Grecia, perdió con Nigeria por goleada, y luego nada más, bueno, primero perdió con Nigeria, luego le ganó a Grecia, y luego le ganó a Argentina, ya sin Maradona, y en octavos de final, realmente, la verdad que México era el que debió haber avanzado, aquí se suscitó el famoso fenómeno, de el primer partido, yo creo, en la historia, no sé yo, de los treinta y tantos partidos, que llevo viendo fútbol, es la única vez, que yo recuerdo, que no, un partido de 120 minutos, un técnico, no hizo un solo cambio, y lo peor, es que ya, ya nos habían expulsado, Luis García, y ni decir, voy a hacer dos cambios, para refrescar, para meter gente nueva, para, y lo que hasta el día de hoy, por qué, no metieron a Hugo Sánchez, para la tanda de penaltis, todavía no se sabe, realmente, o sea, yo me acuerdo, que estaba ahí, en la banda, platicando con Mejía Varón, y si va a entrar Hugo, nunca entró Hugo Sánchez, eso, fíjate, que se suscitó después, un tipo de rompimiento, entre Hugo, y Mejía Varón, que en los medios, y en los programas, lo dejaban, casi, como que, Hugo Sánchez, algo le tiraba, Mejía Varón, y Mejía Varón, pues no decía nada, en su momento, decía Mejía Varón, es que yo veía, el equipo bien, es que no quise, hacer ningún cambio, no quise, echar a perder, el planteamiento, y Hugo Sánchez decía, sí, pero yo quería ir de delantero, es que él no me dejaba entrar, que él quería que entrara yo, en la media, de recuperación, y él no quería, y entre pitos y flautas, nunca entró, yo creo que, a ver, que Hugo Sánchez, ya, se había ganado en ese momento, pues su reputación, y que su, y su, y su opinión en selección, yo creo que tenía que tomar en cuenta, fuertemente, el técnico, en ese momento, que era Mejía Varón, ¿no? O sea, nosotros no lo somos, claro, somos los coaches de sofá, aquí en este momento, pero yo, yo, en lugar de Mejía Varón, y como millones de mexicanos, hubieran metido, a Hugo Sánchez, estamos claros, de que él no quería tocar nada, porque no quería echar pelo el partido, pero pues tampoco te puedes quedar pasmado, también Bulgaria, tenía un jugador menos, y realmente, que primero se fue el búlgaro, primero se fue el búlgaro, y a los 8 o 10 minutos, no recuerdo bien, impulsando a Luis García, no, cuando se fue el búlgaro, ya ganamos, ya pasamos, y no, no pasó nada, tú debiste haber metido un revulsivo, que como diría el Beto García, hace poco, sí, se fallece penal, y todo el mundo me lo va a recriminar, él ya había anotado el gol en el partido, porque, primero con un golazo de Cristo Stoico, en un pase filtrado larguísimo, a eso sí, metió gol Stoico, a Jorge Campos, un cañonazo, que el pobre Jorge Campos, imparable, levantó el brazo, ah no, y Stoico lo festejó, pero como si se hubiese ganado la lotería, manoteando, mentando, madre, ah, emocionado, me acuerdo de esa imagen, que yo me molesté, eh, jeje, luego, ah, porque cuando le metió un golazo de tiro libre, en cuartos de final Alemania, ay, si nomás lo festejó, así, despacito, relajadito, con los brazos levantados, así como que, ay, de alegría, no, así, vaya y, vaya y hasta hasta dónde, y chifle así, no, pero era una selección, bueno, llegaron a las semifinales, sí, sí, y pudieron haber eliminado Italia, mira, eh, en la tabla final de esa, de, de ese mundial, obviamente, el uno fue Brasil, el dos fue Italia, es lo que era en el lugar de, entre más me lo hizo, más es todo contento, exactamente, en el número tres, en el fatídico, Suecia, Suecia quedó en el tercero, Bulgaria en el cuarto, Alemania en el quinto, Rumanía en el sexto, Países Bajos, Holanda en el séptimo, España en el ocho, Nigeria en el nueve, Argentina en el diez, Bélgica, que también traía una muy buena selección, recuerdo muy bien al porterazo, que de hecho, que tuvo en el ocho ideal, Michael Proudhon, Michelle Proudhon, Michelle Proudhon, que es el rey, Frankie Van der Elz, y obviamente, Vicenzo, bueno, Enzo Schiffo, sí, exactamente, y Arabia en el dos, imagínate, Arabia quedó más arriba de México, y mundial en el número, sí, es que Arabia, Arabia ganó dos partidos en su grupo, sí, 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 y ya eran, fue el primer mundial, donde los puntos por victoria eran tres, exacto, anteriormente eran dos, y se especulaba de que, ay, es que el equipo, como un punto, es por empatar, y dos por ganar, los equipos como que se especulaba, que jugaban a, sí, al empate, a no perder, sí, exactamente, y en el mundial pasado, perdón, en el noventa, hubo partidos, hubo grupos donde pasaban con tres puntos, con dos puntos calificados hasta luego de final, sí, 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 oye, y solo para cerrar, recordar que es, en ese mundial, hubieron muchas estrellas, prácticamente todas las elecciones, es que eran 24, te repito, eran 24, y todas las elecciones tenían sus superestrellas, jugadores recordados, sí, recordados, Romario, Roberto Bayo, Stoico, eh, Dumitrescu, Dumitrescu, Hagi, George Hagi, Balakov, este Brolin de Suecia, Tomás Dune, Stefan Schwarz, Tomás, este, sí, sí, o sea, muchos, y la misma, la, la, la Argentina también de, de Batistuta, de Batistuta, la colombiana del pibe Valderrama, que bueno, esa, el pibe Rincón, sí, sí, esa, esa selección que estuvo marcada por la desgracia, eso ya lo platicaremos luego, pero saludos a los amigos colombianos que nos escuchan, y que también me hacen el favor de seguirnos en el, en el canal de Alter Ego, y pues aquí nos quedamos amigazo, Alter Ego, con H al principio, sí, síganlo, recomiendenlo, denle like, compartan, que no les cuesta, amigazo, hasta la próxima, hasta la próxima, saludos a todos donde quiera que estén, y ánimo a disfrutar estos días.